No puedo, no me sale, soy horrible para esto. ¿Cuántas veces decimos estas frases en el día? Un montón. Y aunque no lo crean, esto te condiciona todo el resto del día. Imagínense cuando te despertás y decís, no, este día va a ser malísimo. Y te despertás con una cara que tu vieja viene y te dice, ¿qué es esa cara? Y vos la mirá y le decís, con la mirá ya la respondés. Que si el día está mal, que el desayuno está mal, y llegás a la escuela con una cara mal. Bueno, a veces cuando alguien estas frases las menciona, las dice, como por ejemplo, ¿viste cuando la profesora en matemática pone un ejercicio? Y vos lo ves y decís, esto no me va a salir, no hay chance que me salga. Este, este no puedo, esta frase, aunque no lo crean, cambia todo. Imagínense que yo tengo ya cuatro internaciones por temas de lesiones y de salud, y aún estoy acá. Imagínense que cada persona hubiera dicho, no puedo, ante un problema. ¿Qué haríamos hoy? Todo sería un problema sin solución. Mi vieja hasta el día de hoy me pide que yo deje el deporte. Me dice, Matío, ¿por qué no probás con el ajedrez? Me dice. Yo le digo, no mamá, no puedo hacer ajedrez, soy inquieto, soy rebelde, hay cosas que yo no las puedo hacer. No puedo quedar quieto enfrente de un tablero. Esto yo lo paso a una cancha de básquet. Yo corro, salto, grito, y mi hija me mira con una cara que dice, por favor, Mateo, salí de la cancha. Le baja la presión, tiene que salir, me mira mal, se pone roja. Y yo, igualmente, dejo todos los problemas de lado para poder seguir haciendo lo que a mí me gusta. Si a vos te gusta hacer un deporte, no podés dejarlo de un lado. Aparte, la zona de confort de cada uno tiene que basarse en lo que le gusta y lo que le gusta hacer. Si yo con estas dos rodillas puedo seguir corriendo haciendo deporte, creo que cada uno puede hacer cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.